Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Mateo capítulo 18 versículo 20 dice Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Siempre que nos reunimos para adorar, glorificar, deificar El nombre de nuestro Dios Él ha prometido estar con nosotros siempre Para tocarnos, bendecirnos, ministrarnos Por eso debemos tener la confianza Que no estamos solos Que Él está en medio de su pueblo Y que en medio de su pueblo Se mueve para tocar y levantarnos y restaurarnos Dios les bendiga Este es el versículo del día